hola me olvide de visitas pasame el cartelito por favor pasame el cartelito o el coso el coso esto va a ser una sorpresa para ustedes para alojar espero que vean este video porque van a estar sorprendidos yo espero que no si espero que no no estaba bueno le estaba hablando a mi primo hay 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 ponerlo en grande los que están en la escuela 25 de mayo porque en la escuela 25 de mayo y en la escuela 25 de mayo y también y también en la villanueva porque en mi escuela todos aman a bts son fans y los que ven esto por favor no lo vean si por favor porque nosotras y pongan borrar no pongan pongan like decidan lo que ustedes quieran mostrarles la foto la foto ya te la paso es una foto de blackpain ay no de blackpain no de bts arigato ay no son mis amores son mis amores todos son mis amores mi amor a mi a mi me gusta a mi me gusta que tiene al ladito Está sonriendo Que se moja Está poniendo así Es que es fan de BTS Sí, vos sí Tienes que ver este video Y es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Lo que sos tú Lo que soy yo Sí Una ARMY Una ARMY Bueno Ella es una ARMY Y yo también lo voy a hacer Lo vas a hacer Porque todavía no lo doy No lo es Bueno Yo me llamo Uma Y ella me... ARMY ARMY Yo me llamo Uma Y ella me... ¡Ay, es de bonita! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡En este pueblo! ¡Arigato! 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 ¡Ay, no! ¡Me despeiné! ¡Ay, no! ¡No sales! ¡No sales! ¡Ah, listo! ¡Fue! Bueno Esta es una sorpresa para... Estuvimos practicando Como diez mil veces Para hacer Los presentantes De BTS ¡Aaah! Pero nunca podemos ¡Aaah! Queremos ser los presentantes No, presentantes no Quiero que nos vean Pero no podemos Pero son tan huevos No No salga muy canta No salga muy canta ¡Ah, pero no salga muy canta! ¡Ay, no salga muy canta! No salga muy canta ¡Qué sopa, cuiján muy canta! ¡Mira! ¡Oh, chapa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! La mía, mira! ¡Gracias!